Eeeh Esto amazing Tú y yo nos comemos a veces cuando a ti te apetece No significa que seas mi wife Pensaste que era tuyo, que eso te pertenece Que pena estás engañada Todo lo que te daba al final no lo mereces Porque estás pa' la maldad Conozco ya tu bebo y eso es lo que me gusta Porque cuando te miro sé que Tú me miras, sé Todo lo que me quieres dar Y cuando supinas, ah No me puedo controlar Pero tu atención Ah Tu movimiento Oh Oh Cuando tus ojos me miras Oh Oh No lo que me quieres dar Y cuando supinas Oh Oh No me puedo controlar Quiero tu atención Oh 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 Tu movimiento Oh 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 Tu movimiento Cuando tus ojos me miran No lo que me quieres dar Y cuando supinas No me puedo controlar Quiero tu atención Tu movimiento Vamos allá Panelas of the days Un ice of death God damn vice Es mi wife Olho pss Digo God bless Onde estabas toda mi life Y el movimiento Me deja lento Oh 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 Digo onde que andava E das 7 maravillas Tu es a 8ª Falaste da mi ex Dela ni me lembrava Dela ni me lembrava Manelas of the days Un ice of death God damn vice E a mi wife Olho pss Digo God bless Digo God bless Tipo Cuando tus ojos me miran Sé Todo lo que me quieres dar Y cuando supinas No me puedo controlar No me puedo controlar Tu movimiento Tu movimiento Cuando tus ojos me miran Es lo que me quieres dar Y cuando suspiras No me puedo controlar Quiero tu atención Tu movimiento Tu me voy a flutuar Contigo no preciso pensar Dama do casino Conheço tus mimón Cheirosa tipo a mi ama Te olhar é crocante Brilho de diamante Não consigo mas enxergar Vou levar ta lua Deixa tu alma nua Mordo meu pescoço Já me sinto zon Vou fazer no teu roubo Até partir o onzo Digno do abuso E como no pescoço Poca americana na baga do choc Vou passar o mogu Seu nos tu eslabelo Consegui as minha Minha nova mina Hoje eu vou te explorar Vale a pena tirar Esa boluzinha Não importa o lugar Fazeno É É É Bye, baby.